¡Suscríbete al canal! Empezaremos con su historia, Verónica es la sacerdotisa encargada de El Elegido. El Elegido es un grupo de personas con la creencia de que un legendario elegido les dará la salvación de todo el tormento de esta tierra. Esta es una nueva religión que surgió desde que los invasores comenzaron a atacar a la humanidad. Su destino biobjetivo es encontrar al legendario elegido, debido a que nadie sabe quién y cómo es el elegido, tampoco si realmente existe, creen que deben encontrar candidatos que aún no sepan que son el elegido y despertar sus habilidades legendarias a través de la prueba del elegido. No se sabe nada sobre los detalles de la prueba del elegido, pero se dice que nadie ha sobrevivido hasta ahora. En el exterior Verónica es una líder amable e ingenua que guía a la gente a la fe y a la devoción a su creencia religiosa. Ella es tan ingenua que incluso se acercaría a un enemigo diez veces más grande que ella para predicarle. Sin embargo, cuando alguien se nega a creer en el elegido, se convierte en una historia completamente diferente. Se dice que los ojos de Verónica emiten unas chispas espantosas cuando rivaliza con los no creyentes para que se arrodillen y se arrepientan, pero también se dice que sus ojos brillan cuando encuentran a un candidato al elegido. La fe de Verónica respecto al elegido es como si la volviera una fanática. Su fe incondicional ha alcanzado un gran poder en sí misma y se transformó en un poder bendito. Como el árbol del mundo ha sido quemado, quedan pocos dioses que puedan otorgar oficialmente poder sagrado, por lo que el poder sagrado de Verónica, por más poderoso que sea, es un don peligroso con un origen dudoso. Sin embargo, para los creyentes no hay una prueba de viente más fuerte que la del elegido. Verónica usa este poder sagrado otorgado por el elegido para difundirlo al mundo entero. Lo usará para reducir a los no creyentes y arrestar a aquellos que han escapado del culto. Recientemente reportaron a un nuevo candidato para ser el elegido. Su nombre es El Caballero Guardián, que atrae mucha la atención de Verónica. En el caso de sus estadísticas, ella mide 1 metro 60, pesa 53 kilos, su rol es soporte, tiene 37 años, es de raza humana y es de tipo agua. También podemos ver que tiene 805 de ataque y está en el puesto número 8 con más daño. Un poco elevado para ser un soporte en mi opinión. Tiene 25.943 de vida y está en el puesto número 6. Es muy decente la cantidad comparado a otros personajes. Tiene 305 de defensa y está en el puesto número 4. También tiene una de las mejores defensas dentro del juego. Tiene 5% de crítico y está en el puesto número 4. Su reducción es de 16 y está en el puesto número 17. Les recuerdo que la reducción de daño solamente aplica en PvE y no en PvP como Arena y Coliseo. También por ser de tipo agua, tiene resistencia de tierra menos 30% y resistencia de fuego más 30%. Como habilidad grupal tiene más 80% de ataque de habilidad y como habilidades personales tiene más 10% de ataque de habilidad y más 5% de escudo al iniciar las batallas. En el caso de su arma llamada Mesía, se puede obtener de 2.642 a 2.901 de daño la cual la coloca como el cuarto mejor báculo del juego. Puedes obtener de 766 a 841 de ataque tipo agua, probabilidad de crítico 15%, esta no cambiará y en sus habilidades aleatorias puedes obtener hasta 30% de ataque de habilidad, 20% de regeneración de habilidad, 20% de vida y 16% de defensa. El arma cuando lo usa Verónica hace que su segundo ataque normal haga 150% de daño DPS y cure 15% de vida al grupo. Su habilidad de arma se llama Stigma Divina, esta hace un daño de 160% de DPS y se regenera cada 9.1 segundos. Al utilizarla adherirá rayos a los enemigos que están alrededor del objetivo, estos rayos explotarán después de un tiempo corto. Verónica utiliza un báculo y accesorio. En su ataque normal usa un poder divino para golpear a los enemigos con un rayo. En su segundo ataque normal aumentará el daño de los críticos en 100% por 4 segundos a todo el equipo. Su habilidad en cadena pasa de todo a parálisis y se llama la virtud del rayo, en la cual con una luz bendita infligirá 180% de DPS y aumentará en 30% el crítico y ataque por 5 segundos a todo el grupo. Su pasiva hace que el 50% de su regeneración de habilidad total sea el porcentaje extra de daño y reducción de daño que obtendrás, esto lo explicaré más adelante. En el caso de su ataque normal Verónica tendrá una secuencia de tres ataques en el cual lanzará un golpe por cada ataque y tendrá un rango de cuatro casillas aproximadamente. Estos ataques podrán traspasar paredes pero no atacar a los enemigos que estén en diferentes pisos. Su segundo ataque solo hará daño y curará si es que tiene su arma exclusiva. Este ataque tiene un rango de 2.5 casillas aproximadamente donde solo atacará una vez y curará a los aliados dentro de ese rango. En el caso de su habilidad de arma esta tiene un rango de 5 casillas para lanzar y el rango de la explosión es de 2 casillas aproximadamente. Esta al lanzarla a un enemigo tendrá cuatro impactos en el cual el primer impacto será al atinarle la habilidad de arma y el segundo impacto invocará un rayo que causará tres golpes. Esta habilidad afectará a todos los que estén alrededor dentro del radio por lo que puede ser muy útil en PVE. En el caso de su habilidad en cadena Verónica invocará un rayo que causará 180% de DPS y aumentará el crítico y ataque en 30% a todos. Sobre su pasiva dice que el 50% de su regeneración de habilidad será el porcentaje extra de daño y reducción de daño que obtendrás. Esto quiere decir que si tenemos 20% de regeneración de habilidad total obtendrás el 50% de beneficio de este. Es decir, el 50% de tu 20% es 10%. Obtendrías un adicional de 10% de daño y 10% de reducción de daño. Otro ejemplo es de que si tienes 34% de regeneración de habilidad total obtendrás más 17% de daño y 17% de reducción de daño. Si aún les quedan dudas sobre esto pueden escribirlo en los comentarios y con gusto los ayudaré. En el caso de sus ventajas Verónica tiene una de las más balanceadas estadísticas bases del juego. Es una muy buena soporte de ataque por sus bonificaciones de ataque, curación y crítico. También puedes activar la habilidad de arma y esta no podrá quitarse por lo que atinarles no será un problema. Su pasiva le ayudará a hacerle frente a varios oponentes siempre y cuando tengas una muy buena cantidad de regeneración de habilidad. Con solo obtener el arma ya tiene un 20% de crítico total que sería esencial para decidir una batalla. También es muy flexible y se le puede poner prácticamente en cualquier equipo por su habilidad grupal. En el caso de sus desventajas su rango de ataque no es tan largo como otros personajes por lo que al pelear contra Nari o Gabriel puede que se nos dificulte un poco. Su habilidad de arma es fácil esquivar, si el objetivo no se mueve solamente requerirá dos habilidades de arma, pero si este no para de moverse puede llegar a necesitar hasta 4 veces, lo cual son muchos segundos de desventaja. Sus ataques solo se reciben en el piso que está y si se encuentra en un segundo piso el enemigo no le caerá el ataque. También sin su arma exclusiva pierde demasiados beneficios por lo que cambiarle el arma para ir en raids o estar fermo no creo que sea una muy buena opción. En el caso de PVE, Verónica es una personaje que le va más que bien en PVE por su gran beneficio de ataque y crítico que brinda a todo el equipo, dándonos la facilidad de llegar hasta los jefes más fuertes. Si llegaras a necesitar un soporte de ataque y algo healer, Verónica podría hacerte de mucha ayuda, haciendo de ayudante del grupo. Lo bueno de Verónica es que puedes ponerla en cualquier equipo y su habilidad grupal seguirá funcionando. También gracias a sus estadísticas de Verónica aguantarás bien los ataques de los enemigos, pero eso sí, tal vez necesite un poco de defensa en el caso de ir en niveles avanzados. Verónica es una personaje que le iría más que genial en raids, ya que aumentar el daño crítico realmente hará una gran diferencia de daño que podría faltarte para ese daño deseado en raids. También les recuerdo que si desean hacer el laberinto de agua, ella sin duda alguna será indispensable para poder pasar todos los niveles del laberinto, ya que la mayoría de tipo agua, como Karan por ejemplo, su mayor daño es causado por su habilidad en cadena. En el caso de arena, probablemente no sea un muy buen pick, ya que a pesar de sus estadísticas base y habilidades, sus ataques no la benefician del todo para ir en arena a combatir contra personajes que sí tienen beneficios. Incluso contra personajes tipo fuego como Lin, en mi opinión, creo que tendría problemas. También, al no tener mucho rango, puede que no sea muy buena incluso en mapas donde haya muchas paredes para esquivar los ataques. Lo único bueno en arena que podría sacarle sería que puede beneficiar a otros miembros del equipo con un 80% de ataque de habilidad. Lo malo de Verónica sería que para usar su habilidad de arma tendría que esperar 9.1 segundos para lanzar su definitiva, y al ser muy fácil de esquivar, la hace un blanco muy muy fácil. Le recomendaría llevar a otros personajes que se beneficien en arena, o si desean un 80% de ataque de habilidad, llevar a Bar. En el caso de Coliseo, llevar a Verónica probablemente no sea una gran idea. Si bien es cierto que sube crítico y ataque, pero solamente se activa la definitiva, por lo que los otros personajes podrían beneficiar mejor a todo el equipo. También, al no tener mucho rango de ataque, la hace un blanco muy fácil para atacar. Una Gabriel, Eva o incluso Aisha podría ser más de ayuda por las pasivas y habilidades que ayudan a todo el equipo. Si su pasiva beneficiara a todo el equipo, sería un pick ideal para llevar en Coliseo, pero en este caso solamente se beneficia ella misma, por lo que no creo que sea vista mucho en Coliseo. En el servidor de Corea podemos ver que en arena no es muy popular, ya que solo 4 del top 100 la utilizan, siendo la única combinación con los personajes Verónica, Okma y Caballero. Mientras que en Coliseo, nadie del top 100 la utiliza, ya que sus habilidades solamente la ayudan a ella, por lo que no creo que ayude mucho al equipo. En las combinaciones pondría a Verónica como líder de equipo en ciertas ocasiones, así que empecemos por los monequipos. He analizado cada personaje tipo agua para poder realizarlo y en mi opinión las mejores combinaciones son por ejemplo Verónica, Fabi, Coco y Marina. Este equipo se beneficiaría solo el daño de habilidad, por lo que se puede tornar muy difícil en el laberinto de agua. También puede ser Verónica, Marina, Coco y Bianca. Esta también puede ser una muy buena combinación, ya que el crítico le viene muy bien a Verónica por su segundo ataque, que aumenta el daño crítico. Otro equipo sería Garam, Bianca, Verónica y Rachel. No llegan a conectar todas las habilidades en cadena, pero gracias a la habilidad grupal de Rachel se beneficiaría mucho el grupo. Otro equipo podría ser Garam, Marina, Rachel o si prefieres daño de habilidad puedes llevar a Coco y Verónica. Este es uno de mis favoritos, ya que Marina le daría más resistencia y otorgaría un escudo permitiéndonos tener más resistencia para hacer más daño. Y si tienes todos los héroes únicos tipo agua, te recomendaría llevar a Garam, Bianca, Verónica y Marina. O si quieres llevar a Verónica como líder, también podría ser Verónica, Garam, Bianca y Marina. Es un team más completo y claro, las estadísticas de todos son mayores al ser personajes 3 estrellas, por lo que tendría mayor beneficio. Y si deseas un equipo que no sea solo de agua, mi recomendación sería Princesa, Verónica, Caballero y Milla. Pero ojo, como les he dicho antes, no creo que deberían usarla en Coliseo. Sería más que todo para PVE esta combinación. Y no nos olvidemos de Arena, en mi opinión las mejores combinaciones serían Verónica, Ogma y Caballero. Así la pasiva de Verónica se beneficiaría más a la regeneración de habilidad extra otorgada por el Caballero. Pero ojo que tampoco creo que sea un gran personaje que vaya a prosperar en Arena. En el caso de los accesorios, lo ideal sería ponerle uno que tenga regeneración de habilidad para que su pasiva haga más efecto. Pero si no tienes uno, pues podrías ponerle los accesorios en este orden de peor a mejor. Podrías usar el Aneo de Fe por su poca unificación de crítico. También podrías usar el Radar, si es que claro, quieres tener ataque que se base especialmente en críticos. Luego, le seguiría el Broche de Amor Puro por su regeneración de habilidad y sanación. Esto claro, si es que quieres tenerlo un poco Healer y también es muy importante si es que tienes el arma exclusiva de Verónica. Luego, sin duda alguna, uno de los mejores sería el Reloj de Bolsillo por ser uno de los más completos y otorgar 10% de regeneración de habilidad. Lo ideal sería tenerlo en nivel 77 este accesorio, por lo cual bonificaría bastante a Verónica. Y por supuesto, el mejor accesorio sería el Accesorio de Espejo Agua. Lo que debemos buscar en estos casos es la regeneración de habilidad, defensa y vida. Todo en ese orden. Espero que les sirva, ¿verdad? Y por último, mi opinión personal. Deberías ir a por ella solo si es que no tienes un soporte que aumente daño y no quieres a Eva o a Aisha en tu equipo. Si es que te hace falta un soporte para el Heberinto tipo agua que aumente daño. Si es que tienes un equipo agua y quieres completarlo porque está bien hermosa y eres un Sim como yo. O porque quieres añadir algo de ataque de habilidad a tu grupo. En mi caso yo no iré a por ella ya que también tienen otros banners agua junto con ella. Y prefiero ir a por Garam para mejorar mi daño en raids. También porque no necesito en este momento la habilidad grupal de ataque. Ya que ya estoy usando a Vary en este momento en mi equipo. Pero le daré unos intentos a su arma para obtener ese porcentaje extra que te dan en la colección. Bueno guarianes, espero que les haya gustado el video sobre el análisis hecho por un top. Así que cuéntame guardián, ir a por Verónica. No te olvides de darle like y comentar. Soy Dede Kaiser y muchas gracias por ver este video hasta aquí. Nos vemos guarianes.